Hola, un saludo para todos los seguidores de Cubadebate TV. Regresa, como cada semana, nuestro resumen audiovisual, donde seguimos contándoles cómo enfrenta Cuba la COVID-19. Los últimos siete días han estado cargados de buenas noticias para la mayor de las Antillas. Ya están en la patria los 52 colaboradores cubanos que ayudaron a combatir la pandemia en la región italiana de Lombardía. También el país se alista para la primera etapa de la recuperación post-COVID-19. Los indicadores demuestran un control de la epidemia en el territorio. Sobre esto y un poco más te contamos hoy. Nuestro país ha enfrentado esta pandemia de una forma muy inteligente. El protocolo cubano, el protocolo que ha dicho el doctor Durán, si no es el mejor del mundo, está entre el uno y el dos del mundo. Y los medicamentos que tenemos. Las medidas, en el sentido general, son positivas y se ha visto resultados. La recuperación, nosotros debemos de aportar lo máximo que podamos y seguir cumpliendo todas las medidas que van a seguir debido al COVID-19. Todo el mundo pone su granito de arena y estoy seguro que vamos a salir más adelante todavía. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentaron este jueves en el Espacio Mesa Redonda el plan de recuperación del país post-COVID-19. ¿Cómo será esta etapa para la que ya se prepara Cuba? ¿Qué principales medidas se han diseñado? Te mostramos un resumen. La estrategia de Cuba para la recuperación post-COVID-19 prevé dos etapas. La primera busca regresar de manera escalonada a la nueva normalidad en todas las actividades productivas, económicas y sociales del país. Mientras, la segunda está centrada en el fortalecimiento económico para enfrentar la grave crisis global desatada por la pandemia. Las medidas para la primera etapa se han organizado en tres fases y transcurrirán como un proceso gradual. Son medidas que están bien pensadas, que parten de la experiencia cubana y tienen en cuenta también la experiencia internacional, que tiene un grupo de indicadores para definir en qué momento y en cada una de las fases cómo pasa un municipio, cómo pasa una provincia. Y que esa vuelta, ese regreso a la normalidad de las actividades productivas, sociales, va a ser de manera gradual, de manera escalonada y asimétrica. ¿Por qué explico esto asimétrica? Porque no necesariamente todo el país va a estar en las mismas fases de la etapa. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, explicó que se reanudarán escalonadamente todas las actividades económicas y sociales, siempre preservando las medidas higiénico-sanitarias. El mandatario señaló que el objetivo es trabajar para evitar que la COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica y evitar rebrotes. Para ello, se han tenido en cuenta las más de 500 medidas aplicadas en el país para enfrentar la pandemia. En la misma medida que seamos más eficaces preparándolo, en la misma medida también que tengamos mejores resultados en la etapa de recuperación, estaremos llegando más rápido también a la normalidad del país, para entonces empezar con la estrategia del fortalecimiento económico para una condición de crisis prolongada. El plan de recuperación abarca 13 ámbitos fundamentales, entre ellos la salud, el turismo, las cuestiones laborales y tributarias, el comercio exterior e interior, el transporte, la educación, el deporte y la cultura. En el espacio televisivo Mesa Redonda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz explicó que la implementación de las medidas estará acompañada por un protocolo de salud. El establecimiento de esta primera etapa que se está informando y cada una de las tres fases que la integran estará condicionado al cumplimiento de indicadores de salud que han sido previamente definidos. Esto es algo importante, el presidente se refería. Esto no es que a partir de mañana ya, sino que hay un grupo de indicadores que Salud Pública ya los aplica, a ver cómo están estos indicadores en un municipio, en una provincia, y a partir de ahí es que se clasifica que ya pudiera aplicarse esta etapa y se pudiera aplicar la fase 1, la fase 2, la fase 3. Ahora, la implementación de todas las medidas que estamos informando y las que también se publicarán posteriormente y que integran este plan están también condicionadas y acompañadas, por así decirlo, de un protocolo de salud. Es decir, no hay ninguna medida que dice mañana abre tal cosa y abrió como si nada hubiese sucedido. No puede ser. Es decir, que abriría aplicando ya determinados protocolos de salud, el uso del naso buco, determinadas cuestiones que también explicaré. El imprescindible distanciamiento físico y el uso del naso buco se mantendrán para todas las actividades durante la primera fase. Se prohibirá la entrada en centros de trabajo a trabajadores con síntomas respiratorios y no se permitirán actividades que impliquen grandes aglomeraciones. Cuba mantendrá las restricciones de entrada y salida del país durante la primera etapa y una vez reanudada la entrada por fronteras, se aplicará PCR en los aeropuertos. Hace más de dos meses, cuando la COVID-19 amenazaba con fuerza a Europa, 52 profesionales cubanos de la salud partían hacia la región de Lombardía, en Italia. Tras salvar numerosas vidas, este lunes regresaron a la patria. Es mi primera experiencia internacionalista como parte del contingente Henry Riff. Esta fue una tarea y una noticia que se afrontó, primero, impactante, porque iríamos a que quizás fuese en ese momento el lugar más peligroso de la Tierra, el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Dejar a mi esposa con cinco meses de embarazo en la casa, mi mamá se encargó totalmente de ello y todos los días muy preocupados, prácticamente hasta rezando y llorando por el regreso de nosotros y estar sanos completamente, pero comprenden que es la labor para la que estamos formados y para la que yo siempre quise estudiar. Hay que salir preparado psicológicamente porque estás en riesgo de tu vida, pero bueno, con las medidas de seguridad, con el acompañamiento de la parte epidemiológica, de toda la preparación que hubo, de toda la disciplina con que se enfrentó, todo este proceso, yo como resultado de eso, el éxito de la misión. La palabra gratificante para mí, en mi casa particular, es el ver a los pacientes, tanto de un sexo como de otro, decirte en italiano y muchas veces con cartas que nos hacían llegar, del agradecimiento fraternal, del gracias, gracias Cuba, gracias médico. La despedida, la despedida de las amistades que se hicieron allá en Italia fue bastante dolorosa, fueron solo dos meses, pero bastó para que las personas reconocieran en nuestro trabajo como profesionales y como personas también, y esa despedida siempre estará presente en nuestra memoria, esos aplausos que nos tributaba el pueblo a nuestro paso. Las muestras de cariño que vimos durante todo el trayecto hasta acá, el lugar donde estamos cumpliendo la cuarentena, que ha sido insuperable, y decirle a ese pueblo que nosotros estamos dispuestos a volver a nuestras labores sin miedo a esta enfermedad y cumplir con todo lo que sea necesario para ayudar a nuestro país. Porque Cuba salva 34 brigadas médicas cubanas, integradas por más de 2.500 cooperantes, contribuyen de manera solidaria a mitigar el impacto de la pandemia en 26 naciones. Estos colaboradores se suman a los más de 28.000 profesionales de la salud que ya prestaban servicios en 59 países antes de la COVID-19. Este miércoles, el presidente Miguel Díaz Canal Bermúdez participó de manera virtual en la conferencia de alto nivel convocada por el ALBA-TCP sobre economías, finanzas y comercio en el marco de la COVID-19. Desde Cuba te proponemos un resumen de las principales ideas defendidas por el mandatario cubano. El momento y el sentido común imponen a la comunidad internacional dejar a un lado las diferencias políticas y unidos buscar soluciones mancomunadas mediante la cooperación internacional y la imprescindible solidaridad. Los países del ALBA-TCP pueden hacer mucho. Debemos identificar las potencialidades de cada uno en función de una integración económica regional que priorice la complementariedad, produciendo cada país lo que les resulte más competitivo e intercambiando bienes y servicios. Estos tiempos difíciles deben motivarnos a continuar trabajando unidos con más cooperación y concertación. Este fue el sueño de nuestros predecesores y seguirá siendo una prioridad de nuestra alianza. Trabajando juntos la victoria será nuestra, ahora y siempre. En tiempos en los que se impone la solidaridad con otras naciones, Estados Unidos sigue reforzando el bloqueo contra Cuba. No solo impidió el acceso a los ventiladores necesarios para aumentar el equipamiento de nuestras salas de terapia y obstaculizó el envío desde China de un significativo cargamento solidario, sino que pretende evitar que Cuba adquiera las divisas necesarias para mantener su programa integral de atención a los enfermos de COVID-19 y a la población en general. Las afectaciones son múltiples. De muchísimos recursos que estamos necesitando para realizar nuestro trabajo y también nuestras investigaciones, y el bloqueo nos limita y no nos permite obtenerlo. No solo limita, nos imposibilita obtenerlo. Dificultades de pago también a proveedores. La imposibilidad de obtener las materias primas que necesitamos es una batalla permanente el de tratar de encontrar soluciones y alternativas. Más en los últimos tiempos, la persecución sobre los bancos que nos transfieren dinero, el cambio constante de las vías para poder acceder al pago de los productos nuestros que exportamos, el no acceso a piezas de repuesto de equipamiento que en algún momento pudo adquirirse y que tiene algún componente norteamericano, ha sido extremadamente complejo y hace de que algunos equipos nuestros no puedan estar disponibles de alta tecnología debido a que no es posible adquirir esas piezas. Ese país que nos ha puesto ese bloqueo, que en cuanto a esta epidemia, mira todos los procesos y todos los problemas que tienen, más sin embargo nosotros con menos hacemos cada día más. Denunciarlo, pero denunciarlo con hechos. Y la muestra de ello ha sido el apoyo que han tenido nuestros médicos en el mundo entero. O sea, es algo palpable, es algo visible. Nadie puede negar eso. El bloqueo va a seguir, va a seguir, pero nosotros vamos a seguir inventando. El cubano siempre va a inventar. Que ellos sigan con su bloqueo, que nosotros vamos a seguir inventando. Y estamos viviendo. Precisamente, no es bloqueo, dice el más reciente tema del cantautor cubano Raúl Torres. Desbloqueame, así se llama. Y se une al reclamo universal del cese de esta cruel política. Con un fragmento de esta canción nos despedimos. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y que en nuestro sitio web, www.cubadebate.eu, usted puede encontrar información actualizada y verás. Nos vemos la próxima semana. Otra vez, mi fe te sorprendió.